No lo vas a soltar, no lo vas a soltar, no lo vas a soltar, dale Teba, ponete pilas con la onda para amarrar Con la cosa para amarrar Dale, calmadón, calmadón, trételo Calmadón Con los otros hilos a la vaca Camina, 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 pero no le aflojes Camina, pero no le aflojes Ya cuando esté aquí cerca, le aflojas el, dame la cámara Aflojale algo arriba del carrete para que no, en medio Hacerlo para acá Venga para atrás Papi, dale, dale Dale, dale Dame espacio aquí para el hilo Pero, pero levantalo para acá Para acá Levantalo para acá Fuera Levantalo Levantalo Llevaraste? Si Tocalo bien? Trápido Trápido Tocalo, tocalo 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 Dale, 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 que está demasiado pesado Tocalo, tocalo Tocalo bien No, de ahí no De ahí no? De ahí no Acaba de morder De ahí no De ahí no Porras Yo te lo voy a dejar Cuidarlo Tocalo Tocalo Si Me meten la galla La galla Dale, dale Dale, dale Estos Tuyos De aquí Y aquí arriba Y como te lo voy a dejar de aquí arriba pues Vamos trate de levantarlo el problema se vaya a soltar le va a quebrar la caña a la caña no le están haciendo fuerza a la caña no le estás haciendo fuerza no esto no se vaya a destrabar porque está pesado de la cola se empujase y este que lo jale si porque es así como está de la cola de la cola dale hombre que este está demasiado que va con no demasiado ese sí ese sí está grande este es la mamá la mamá katana es decir mira le corto ya va chato le corto ya va ella ya va guiñando no no le corto ya va corto el video bueno pues ahorita vamos a echarle la medida, a ver cuánto mide ahorita estamos viendo a ver cuánto mide cuánto mide? 90 pulgadas 90 pulgadas ahí está, miren 90 pulgadas 7 pies y medio, 7 pies y medio mujer, 7 pies y medio ahí está, ahorita lo vamos a dejar ir mira el anabomico asustado, mira Suzuki como se mira, asustado, que grandísimo va grandísimo, 7 pies y medio, miren qué monstruo, no lo van a medir a lo grueso? lo grueso no, lo grueso, medirle a lo grueso, miren qué grandísimo medirle a lo grueso, a ver cuánto está grueso 32 pulgadas, 32 pulgadas, 32 pulgadas mide de grueso miren, ahí está, así que ahorita lo vamos a ver si lo liberamos vamos a hacer la liberación de este catanzote de 7 pies y medio, checarle que no vaya a llevar este líder aquí miren qué mostrote ve, un monstruo gigante, miren, hola a ver, quien lo va a levantar, levantarlo ve dale ve, miren qué gigantote, dale con cuidado bien pesa como, bien pesa unas 200 y algo de libras no? ahí está, ahí va, ahí va, no, espérate, espérate, coge el palo nuevo usted coge el palo no, calmadito así, calmado, que vaya ahí está, la liberación, liberación del monstruo gigante ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, mira, está apenas puede caminar ahí va, ahí va, ah, ah, ah oh ah 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 ah